Este programa es patrocinado por Azúcar Manuelita, que produce el mejor azúcar del país. Después del saludo que intercambiamos en los días de Año Nuevo, ya culmina ese tiempo de vacaciones y es bueno que nos preparemos al trabajo de este año. Por supuesto que todos estamos deseosos de servir a los pobres, de coronar nuestra vida así. Los pobres siguen pidiendo ayuda. Qué bello que sigamos colaborándoles con lo que carecen. Si falta techo, vestido, medicinas, educación, apoyémoslos, ayudémosles a solucionar las necesidades que pueden tener. Descubramos que todos podemos servir a los demás, que todos somos hermanos y que tenemos que tender de parte de Dios la mano a aquellos que la necesitan. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega.